Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señalara que los permisos para la construcción de una plaza bicentenario y palacio municipal en el ombligo no tienen ningún problema, el activista Tulio Arroyo descalificó la dependencia federal, dijo que seguirán en la lucha para evitar que se acaben con lo que fue un pulmón verde. De decir que no, arrasaron todo un bosque y decir que no hay falta, pues estamos también recurriendo, esto es, estamos impugnando el criterio de la Profepa y también de Semarnat. Arroyo Marroquín manifestó que la lucha no está perdida, todavía van a solicitar una revisión sobre esos permisos, entre otros recursos. Nosotros somos por tres vías que estamos atacando el faraónico proyecto de Gregorio Sánchez, y que es por un lado la parte ambiental, ya vimos que realmente ha sido muy deficiente por parte de Profepa y de Semarnat, nos están permitiendo algo que nunca debieron de haber permitido, porque si no tiene manifestación de impacto ambiental, ya no pueden hacerlo. En la sede de la Suprema Corte de Justicia del Estado, Arroyo dijo que también se está poniendo un recurso legal sobre la posible venta del malecón, donde hay presuntamente responsabilidad de Fonatur, en el que no se dieron las condiciones legales para los cambios que le hicieron, toda vez que esa zona estaba destinada para áreas verdes y centros de cultura y entretenimiento, pero en este caso hay una constructora que quiere construir una zona residencial. Con imágenes de Carlos Hernández, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.